Provecho Hola, hola gente, bonita, ¿cómo están? Ya me tocó salir a... Salir a almorzar ¿Qué creen que el dinero que... Ah, yo decía ayer con mi sobrina, ayer y antier Con mi sobrina y en la casa Pues ni modo de no invitarles el taco, ¿verdad? Ahí así Pues me gasté Y ya con lo que traíamos ayer Le dije este día, vamos a ver qué compramos para cenar, hija Y vamos a comprar... Más bien compramos una pizza porque íbamos a comprar Nada más dos rebanadas y dos rebanadas Pero estaba cerrado donde la estaban más barata La verdad Y le dije, no, pues ni modo, vamos a comprar esta chingada Ya anda, ¿de qué hora no...? No, pues no traje comida, pues Un rato que llegue Ahí, a ver qué hago de comer para si ya se guarda de mañana Ahorita voy a la tienda a comprar dos bolillos Que me le pongan crema y jamón Y conejo Conejo Todo el único que agudirle saluditos Mario Torres, el piotr Sé cómo te reciben tus compañeros Cuando más estás él Cuando llegué Ay no, se me hizo muy raro eso, la verdad Se me hizo muy raro No sé si estaría con ella toda la noche Como que otra hermana De la chica con la que así padre y todo Con la que discutí otra vez Estaba ella y otra señora allá adentro De la tienda Y estaba el maricho Cuando llegué, estaban allá adentro Más no sé si fueron por ella O... O ahí estaban de plano Se quedaría a ir Se quedaría toda la noche con ella La otra chica, sabe Pero yo ni investigo, la verdad Ya nomás me dijo Chega tu fondo Y ya se fue Duré como unos 15 minutos solo Y después llegó Selene Que es la encargada Y ahí estamos Trabajando a gusto No me dijo nada, nada Absolutamente nada Ni una pregunta, ni nada Ni por qué no viniste Ni por qué eso, nada Yo tampoco voy a decir nada, verdad Mañana igual me vengo A la misma hora El miércoles descanso Entonces ahora sí voy a las oficinas Que me digan Que me expliquen allá pues que Si está bien O qué hacen O qué show, verdad Si yo soy el exagerado Ay, miren como que viven en almuerzos Pero pues no, sí Padre todo Y las trocitas de vapor también está cerrado Hola, ¿cómo te ven el trabajo ese pedo de China? ¿Qué te dijeron las tuyas del Oxxo? Llegué, piuto Comerás en la banqueta Como las pides Claro No puedo perderla No puedo perderla Así padre todo Bueno, buenos días Ven dame dos bolillos Dos, cinco Pero pónganmeles poquita crema y una rena de jamón ¿Cuánto sería? Son veinte Apenas, miren Cinco Diez, quince Veinte Aquí está, ¿eh? Sí Y me da un cigarrito Sí Montana, aquí está Como amante Ay, ay, ay Esas son las menos buenas Pero de la China Se ve bien Dayana, Paloma, Juárez Análisis Nancy Martínez Mayuri Lapeba Diego Bravo Y Julieta Escobedo ¿Te le pongo vinagre? Sí Porfa O un chilito Pues sí, me alcanza Ay, 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 salí Vale, amor, vayasita Y, 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 pues con esta chica Trabajo a gusto O sea, trabajo a gusto Ni a presión Ni nada La verdad, perrón Estoy cobrando Estoy cobre y cobre Cobre y cobre Y a la vez estoy como inventareando Se llaman pre-inventarios Estoy pre-inventareando Y ahí no Ahí me la voy llevando La verdura Dos chavas Migan Gutiérrez, saludos Y Julieta Escobedo Muchas gracias, madre Y me da un cigarro Ya, ya la alumbra La consigo Gracias 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 Es eso Fíjense que Me mandó un mensaje De Anita Que me mandó Le quise soltar el refresco Que nada más le dio Las tortas Porque ya este Ay, chiquillo Ya se volvió a verme Siento como que este año Si salgo Ay, llora este año Ya lo quería faltar Me dejó llamando ayer Ay, Enrique Es que otra vez Ya llora No, si Mira, metes ya tanto Y luego metes ya tanto Y te los vuelves a llevar Esos Mita O sea, como que no No avanza nada Porque ayer cuando comíamos la pizza Pues ya el jugo fue así Padre y todo Y así ganó El jugo y un par Prólogo Y ya este Pues así cuadro y todo Pero bueno Ay, bueno, rico Muroso Claudia Claudia A Accesor Y saluditos Y en realidad Pues es Claudia Si ya sabemos La chica Ven en la chica Ay, dejen Cuevo el teléfono Que le voy a noventar la llamada Me dice el Viene, viene ¿Qué cabeza no está? Colina No traigo dinero Yo sin nada estaba A vivir sin ti De noche Que se Fueron lágrimas De adiós Ya viene el día El día más El día más El día más Que se va A venir Ya Ay, no No, no, no Voy a atravesar Ay, no Me van a atropellar Qué chingida Veinte Aquí mero Vámonos Está allá Se me aspedaba Todo el perro Atropellame Embarázame Embarázame Che vieja loca Maricruz Sasañera Saludos Maricruz Maricruz Sasañera Saludos Es el día más Ahora Me empiezo a dar la maltidad A las tortas Porque se me está viendo el tiempo A las tortas ¡Gracias! ¡Gracias! Maisea Rodríguez Saludino ¡Gracias! 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 Está bien blandito el bolillo Bien rico Maricela Rodríguez Saludito El Crestañeda, Fátima Ríos y Edith Villanueva Maa, ya no hay comentarios, no sé por qué Ya no me están escribiendo Ahorita le enseñé a Diego Chibabichi El trabajo que estoy haciendo Estoy inventariando Las botellas de vino, vean Lo dijo, ¡ay! Una botellita de esas, de una caja verde Lo dije, ¿cuál esta o esta? Dijo, no pues esta, te lo juro Que yo en mi vida sabía que existiese tequila Y Diego dice que tiene unas historias con esos tequilas ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se nos fue casi el mediodía. El medio turno más bien. Gracias por ver el video. Karen Rodríguez. Karen Rodríguez. Karen Arlette. Ay, es que me confunden con Arlette. Ay, esa bolilla. Bien alucinada. Ay, qué. Eh, Lizeth Ramírez, saludos. Mati Arroyo, ¿cómo estás? Mati, Beto Bu. Mati Salazar, Lizeth Ramírez, Rodríguez Karen y María Campa. Un besotote. Miren, ya me acosté. Ya me acosté aquí en el Oxxo. No, en la banqueta. Ahorita hay, 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 hay noches de terror en el zoológico. No, en la banqueta. No, en la banqueta tiene muchas ganas de ir al zoológico. Ya hace mucho me está diciendo. ¿Cómo estás al zoológico? ¿Cómo estás al zoológico? Pero, cuando me dice ya es bien tarde. Digo, no, ay, es si temprano. Y aquí en el Oxxo venden los boletos para, para estas noches del zoológico. Y yo no estoy tan lejos del zoológico, fíjense. Aquí está mi prima Adriana, prima y nada más. Yo voy a sentar detrás de un escritorio, como la gerente general de un banco. Y yo, mira, como las peores, dice Mario. Mario Torres. Aquí estoy dando una banqueta. A ver, me quedé tan a gusto. Oh, oh. Ay no, que, que, que bárbaros. Están esculpidos como hechos a mano. Y bueno, pues ya. Nomás se me quedan viendo la gente como siendo ese loco que. Le pego otra vez el pelo bien largo, miren. Miren, chingado. No se me imagina. No. ¿Cómo le haré? Para decirle que no quiero. No, 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 no. Hoy estamos el 16 de octubre. Ayer fue cumpleaños de Irancita Cerratos. A quien le mando un fuerte abrazo. Que Dios le conceda muchos años más de vida a Irancita. También fue cumpleaños de mi sobrina Teresita. Y de mi hermano Chuy. Y sé dónde andará. Y mi hermano Chuy también habría sido su cumpleaños ayer. Y la semana que entra el próximo lunes. Habría sido cumpleaños de mi madre. 22 de octubre. Ya que todas las personas nacieron. Y luego los cumpleaños de Carlita. Y luego los cumpleaños de mi adecuado Arturo. Ese chico se puede ser el que me dijo. ¡Ay, qué bonita piocha! ¡Cabrón! Se burló de mí vilmente y en mi cara. Y hasta me la ganó. ¡Ay, no! ¡Qué pelado! ¡Ay, qué bonita piocha! ¡Cómo, nene! Para decirle que la quiero. ¿Cómo la estará yendo a mi niña a la escuela? Yo vine con la escución en la boca de que no se fuera a despertar. ¡Ay, no sé! ¡Esperta esta niña! Le puse el teléfono a un lado. Y le puse la alarma a las ocho y media. No, no, no salen los comentarios, Diego. Ni un comentario estoy viendo. Espérate, te voy a decir hasta dónde. Hasta Mario Torres. Si llega el finuto, comienza la marqueta como las piores. Hasta ahí, ya estoy viendo Villegas Dayana. Y ya. Espérate, La China, Paloma Juárez, Sanalucía Saucedo. Nancy Martínez, Mario y La Peba, Diego Bravo. Julieta Escobedo. Miriam Gutiérrez. Teo de accesorios. Me gusta, teñía. Me gusta, teñía. Me gusta, teñía. Y ya no vi ningún comentario. Pinche perro Facebook. Cabrón. No sé por qué me limitan. Pero bueno. Ya me voy. A rato que salga. Me acompañan por favor de recarga a casa. Hacemos el punto de la misión para que por Facebook. Me voy a la estética un rato. A ver qué salta. Y así estos días voy a estar yendo para allá. Este es un sal de día. El chábado me toca en la tarde. De 3 a 11. Y luego el domingo 3 de la mañana de 7 a 3. Para lavar todo esto. Pero bueno. Ya me voy. Ahorita nos conectamos. Besitos. Bye.